Hoy 9 de febrero cuando se celebra el Día del Periodista, los comunicadores de esta región expresaron en Noticias TV5 lo gratificante y también lo difícil de esta profesión. En Colombia, hoy 9 de febrero se celebra el Día del Periodista. Para muchos profesionales que a diario realizan esta labor de informar con imparcialidad, aseguran que esta profesión es la más gratificante. Bueno, lo mejor del periodista es tener la gran oportunidad de prestar un servicio social a la comunidad, de contarles y decirles que lo que acontece y sucede diariamente en su entorno, en la región, del departamento y en el país. Yo creo que esa tarea de tener la oportunidad de informar a la opinión pública e ilustrarlos sobre lo que realmente pasa es lo mejor que nos puede suceder a nosotros como comunicadores. Lo más bonito de ser periodista es lograr ayudar a la comunidad en las diferentes inquietudes que ellos tienen, es informar con objetividad e imparcialidad y poder servir a quienes a través de nuestros medios de comunicación nos escuchan y nos creen. Lo más bonito, Jefferson, de ser periodista y trabajador de medios de comunicación en un departamento como el Caquetá, es que esta profesión nos da la oportunidad de conocer gente muy importante, de convertirse de algún modo uno como en el ángel de la guarda de las comunidades de las personas que no tienen voz, como decía ahorita un meme por algo supermanera periodista. Bueno, lo más bonito de ser periodista es interactuar con la comunidad, con las personas, desde la persona más humilde hasta el empresario más prestigioso. Eso es lo más bonito, pero lo más bonito es ayudar a la persona a partir de los micrófonos. El periodista no somos ese salvador, simplemente somos el puente entre la comunidad y las instituciones. Yo creo que la labor del periodista es una labor muy bonita, ya que puedes conocer desde las problemáticas más sentidas de la población vulnerable, hasta entrevistar personalidades, el conocer, el sentir de la comunidad, el a veces poder ayudar a solucionarlo. Eso es lo que el periodista yo creo que lo llena más de orgullo. Lo más bonito de ser periodista es hacer lo que a uno le gusta. A mí me encanta ser periodista, me encanta ese contacto con la comunidad, me encanta poder llevar buenas noticias, aunque no siempre son buenas noticias. Me satisface mucho despertar todos los días y saber que voy a compartir con gente que no conozco, con gente que lo escucha a uno a través de la radio y que está pendiente de la información que uno dé. Por eso, la responsabilidad tan grande que debe tener el periodista a la hora de informar. Reportar, informar y contar la verdad sobre la situación actual de un país, para muchos periodistas se convierte en un riesgo. En Caquetá los comunicadores manifiestan que lo más difícil de la profesión es acercarse al equilibrio informativo. Aproximarse la verdad, yo creo que para eso hay que hacer una buena investigación, no solamente utilizar los boletines, no solamente atenerse a los comentarios de otros, sino convertirse en un verdadero investigador. Yo creo que lo más difícil del periodista es ser un verdadero investigador para que se aproxime a lo que la gente debe conocer realmente de lo que pasa en su departamento, o en su municipio, o en su país. Lo más difícil de ser periodista, de pronto, es poder acceder a la información que uno requiere para poder informar con objetividad. En las regiones, en provincia especialmente, lo más difícil de ser periodista es que generalmente uno está supeditado a la pauta por parte de las instituciones, porque precisamente de eso viven los medios de comunicación, de la pauta. Entonces, en ese sentido, en algunos casos se han presentado restricciones para que los periodistas puedan ejercer libremente su función. Pero lo más difícil de ser la institución, aparte del sueldo, porque el sueldo no es la gran cosa, pero muchas veces es la información, y muchas veces es al lugar que tenemos que llegar, a veces llegamos mejor que las instituciones, pero todos lo hacemos por voluntad propia y por amor al ejercicio. Yo creo que es estar disponible siempre, el periodista tiene que ser periodista a las 24 horas del día, uno nunca deja de ser periodista, entonces eso a veces también es un poco difícil, porque, bueno, le toca a uno a veces interrumpir muchas actividades por su profesión. Bueno, ser difícil para un periodista, muchas veces es frustrante cuando uno no logra obtener una información que busca, en el caso del periodismo investigativo. Hay que insistir muchas veces, a veces hay fuentes que no lo atienden a uno como periodista, o se demoran, y uno necesita entregar la información a la ciudadanía, eso es lo más incómodo para el periodista, pero en general, el trabajo de periodista, como lo decía Gabriel García Márquez, es el mejor oficio del mundo. El Canal TV5 felicita a los hombres y mujeres periodistas de la región que a diario informan a los ciudadanos sobre lo que acontece en esta parte del país.